15 casetas, más de 30 presentaciones y muchas ganas de disfrutar de la literatura. La Feria del Libro vuelve a abrir sus puertas y hasta el próximo domingo, editoriales, libreros, escritores y lectores se dan cita en Zocodover. Este año triunfa la novela gráfica, pero hay muchas más opciones y recomendaciones. Hasta el 15 de mayo, la Plaza de Zocodover se convierte en el epicentro de la literatura. 15 casetas de libreros, editoriales y presentaciones de libros. Pero lo mejor, el volver a conectar con los lectores que son, al fin y al cabo, quienes dan vida a estos encuentros. Va a ser una muy buena Feria del Libro, sobre todo porque es un momento de reencuentro en el que ya podemos estar todos juntos con las restricciones necesarias para no generar una nueva ola, pero creo que va a ser una muy buena Feria del Libro, tenemos muy buenas perspectivas. Pero además de libros, firmas, actividades para jóvenes, tertulias, recitales y actuaciones musicales. Todo para atraer al público y animar a todos a la lectura. Sí, estamos visitando los puestos, viendo a ver un poco, no sé, todo lo que tienen aquí, hemos dado bastante y la verdad es que está muy entretenido. Y detrás del mostrador, esperando a recibir peticiones y opiniones, los libreros que atienden a los lectores. Infantil y en ilustrada, sobre todo, entonces esto sigue funcionando muy bien, porque es verdad que sigue habiendo álbumes maravillosos y la gente conoce los anteriores, busca novedades y eso se mantiene, como te digo, y luego también hay mucho ensayo este año. O sea, noto, yo no sé si tiene que ver con la pandemia, pero la filosofía o no sé, como que la reflexión también está vendiéndose este año más. Aunque los más jóvenes ahora demandan mucha novela gráfica. A mí la cantidad de mangas y cómics que hay por aquí, no me he imaginado que hubiera tantos géneros, me imaginaba más novelas o cosas así, pero hay bastante cantidad. Una feria en la que podemos encontrar editoriales y librerías de Toledo, que ofrecen siempre sus últimas novedades. Esta es la biografía de alguien que fue alcalde de Toledo, pero también el gran escritor de la gran obra toledana del siglo XIX, El Toledo en la mano. Bueno, pues hemos hecho una biografía. Y luego algo que es de un tema universal, es literatura, pero es una novela con un mensaje muy potente, que es una madre divorciada con un hijo con cáncer. Porque aquí seguro que encuentras la opción que buscas. La caseta de una editorial que me gusta mucho, llama Blackie Books, que está ahí colocada y hay muchos libros que me interesan y los he estado viendo, los nuevos que tienen y los anteriores, están más interesantes. Y si no sabemos qué elegir, preguntar a quienes más saben. Yo siempre que recomiendo un libro, primero me pregunto, ¿pero cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Has tenido un amor o un desamor? También soy escritora, entonces por eso más o menos, ¿sabes? Y entonces, pues depende. ¿Te apetece novela romántica fresquita? Pues tenemos novela romántica. ¿Te apetece algo, pues, por ejemplo, una historia muy bonita, que es la de una decisión inevitable, que viene además María Montesinos, que es de mujeres que nunca se pudieron desarrollar en su época, sus profesiones, pues la primera periodista, por ejemplo, y tal. Entonces, bueno, pues tenemos a María Montesinos que viene, pues son historias de mujeres que, oye, que hay que incentivar, ¿no? Una feria cuyo cartel ganador de esta edición ha sido realizado por Paula, una estudiante de la Escuela de Artes de Toledo, apasionada de la lectura. Pues en sí, lo que es la casa, en las típicas casas de Toledo, y encima este año que me he venido a vivir aquí, mi piso se parece un montón a esa estética y tal. Entonces, oye, me sirvió en eso y en que prácticamente todas las personas al final acaban leyendo y es lo que he querido transmitir. Que mires la ventana donde mires, seguramente hay alguien leyendo, sea lo que sea. Una oportunidad para volver a encontrarnos con la literatura cara a cara.